Como la levadura cuando se mezcla con harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito, y esperan llegar a ser cristianos de esa manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. El corazón debe ser convertido y santificado. El corazón debe ser convertido en el corazón. Amén.